B-Win Hay algo acerca de nuestro fútbol que a mí me molesta. También me saco mucho pecho cuando vuelvo a Inglaterra con la bandera de España hablando de las virtudes de nuestro fútbol. Como los dos grandes equipos, más del Barça, la selección española de fútbol que es idílico en su comportamiento, etc. Y además, en Inglaterra, como en muchas partes del mundo, alaba al fútbol español. Estamos en la vanguardia de este deporte con un juego evidentemente made in Spain. Algo que difícilmente otros países pueden copiarlo. Aunque sí es cierto que en nuestro árbol genealógico quizás todo empiece en los 70 en Holanda. Pero como lo juega España, no juega así nadie. Porque es tremendamente difícil. Hay que tener mucha técnica, mucha habilidad para jugar como juegan los nuestros. Ahora, cuando todo el mundo reconoce el hecho de que en España se juega bien también, sobre todo en Inglaterra, para tocarme las narices un poco, y dice, sí, pero sois tramposos. ¿No? ¿Tramposos? ¿Cómo fingí? ¿Cómo tira al suelo? Realmente es feo. Y ese fin de semana en el campo del Levante volví a ser testigo de aquel yo. Pero no un equipo sobre todo. Si el Levante tiraba mucho en el suelo, que luego... Ni siquiera hacemos una tangana en todo su sentido de palabra. Si te empujo, me voy al suelo como maurino, y te toco el ojo, pero no te pego del todo. Es que futbolistas están convertidos en ser tramposos. No es nada baronil. Yo pensaba que eso era cosa de hombres. ¿Qué piensan ustedes? B.W.N.